Muy buenas noches, bueno, la castaña es fenomenal, tengo la voz un poquito tomada, si veis que la tengo rara, soy yo, soy yo, pero es que estoy un poquito ahí jodidillo, a ver si ya mañana por fin me dan, también quedo en casa y todo lo que haga falta, bueno, Craig Wright, oh pobrecito que no inventó Bitcoin, nosotros sin Nakamoto, eso es algo que ya sabíamos todos, pero bueno, le gusta llamar la atención, Bitcoin cayendo, por cierto, maravilloso, fantástico, genial, importante, dificultad de la minería, de Bitcoin que alcanza un nuevo pico antes del halving, muy atentos al halving y ya sabéis, como siempre, aquí no existen las recomendaciones de invierte aquí, invierte allá, pero os invito a que le echéis un ojo a las mineras, ahora vamos a verlo, porque bueno, creo que van a dar una oportunidad muy muy buena post halving, entonces, las cosas hay que planificarlas, es decir, no hay que comprar por impulsos, ahora está siendo un buen día para hacer compritas, vale, ojo, vale, reservar siempre, ya sabéis que aunque bien estamos en un retroceso, una buena oportunidad, reservar algo de gas, porque ya sabéis que todo lo que baja, puede bajar más, aunque el mercado está muy potente y la caída de momento que llevamos tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, atentos al tema de la minería, que bueno, muy potente y que las mineras van a dar chicha, bien, tenemos aquí la gráfica que llevamos mucho tiempo siguiendo con el tema de la dominancia del USDT, era antiguamente zonas en las que, bueno, tocó y rebotó con fuerza, de momento está haciendo un pequeño primer rebote que provoca y nos ayuda a entender este pequeño retroceso de Bitcoin, bueno, pues ahí lo tenemos, vale, vamos a ver cómo reaccionan los siguientes días y muy atentos a posibles compras y ventas que nos pueda regalar este pequeño movimiento, vale, de momento pequeño, porque ya sabéis que todos los movimientos grandes comienzan con un movimiento muy pequeño, bien, he dicho esto, Bitcoin, pues bueno, haciendo de las suyas, Bitcoinando un poquito y se nos viene a una zona de soporte, bueno, pues más o menos clara, vale, tenemos un pico, dos picos, tres picos, ha bajado a la zona que va a subir los objetivos de los 68.600, vamos a verlo aquí, lo que nos da, 68.555, vale, muy buen número, un número muy bonito, pero bueno, ya veremos a ver si esto es el mínimo de este pequeño movimiento o decide seguir y establecerse en la zona de este TP que tenemos aquí, que bueno, estaría bastante bien, sería bastante interesante porque nos daría muy buena compra, reposaría todo, esto es Bitcoin en una hora, evidentemente se ve de otra manera y dices, bueno, pues estamos llegando a la parte baja del RSI en 21, vamos a 4 horas y veremos que todavía le queda bastante chicha, pero que el comportamiento, quitando algún movimiento de, bueno, cuando tuvimos esta corrección ya más grande, el 20% que se vino a la parte inferior del RSI de 4 horas, ha estado siempre, pues bueno, pierde un poquito la zona de 50 y vuelvo a subir, pierde un poquito la zona de 50 y vuelvo a subir y así continuamente, vale, entonces bueno, ahora pierde un poco la zona de 50, hay la posibilidad de que caiga abajo y tengamos esa bonita oportunidad, sí, pero es el comportamiento medio normal, es que después de perderla, tonteo un poco y vuelvo otra vez al ataque, o sea, es lo que está, es lo que está haciendo y más después de seguir batiendo récords de comprarse en los ETFs de Bitcoin, las cuales cada día le dan un soporte mucho más alto a Bitcoin, vale, bien, de momento, para mí, creo que la zona de soporte la tenemos bastante clara en la zona de 68, a ver, los cierres, 68, 250, vale, vamos a marcarlo, a ver si, aquí, vale, 68, 250 como soporte, vamos a decirle aquí que lo ponga como soporte, y la zona de resistencia, pues evidentemente los máximos históricos, está bastante, bastante claro, ¿estaría bien estar un poquito en esta zona para después hacer una caída y ya volver otra vez al ataque? Pues sí, sería lo ideal, pero ya sabemos que Bitcoin nunca hace lo ideal, nunca hace lo perfecto, por eso, protege bien tus Bitcoin, si tienes algo en trading, vale, no lo maltrates, que no sea una cantidad muy grande, y tampoco le metas, teniendo en cuenta que estamos en un mercado de muy alto riesgo, no le metas una barbaridad, vale, bien, respecto al gráfico enorme, brutal y grande que a mí me gusta mucho ver de Bitcoin, estamos en una zona de resistencia en cuanto a nuestra línea de tendencia superior, la inferior, no sé en qué momento la vamos a ir a tocar, pero probablemente en algún momento la iremos a tocar, no sé dónde, no sé cuándo, evidentemente no creo que vayamos ni a 31 ni a 43, vale, pero bueno, a partir de 47, incluso más arriba, lo que pasa es que está siendo tan potente todo esto, vamos a estirarla, vamos a llevarla a donde nos puede, en algún momento dado, ponerse a lateralizar, y decir, venga, pues bajo aquí a 55, 60, lateralizando, yo que sé, pero lo veo muy difícil de momento, por el momento, se sigue haciendo unas compras brutales, y quizás yo siempre pensé que esta zona sería un techo inicial del ciclo, luego podríamos lateralizar, incluso caer un poco para luego volver a subir hacia la zona de los 90, 90 y tantos, a esa zona objetivo que tenemos ahí arriba del ciclo, vamos a bajarla, vale, este lo tengo aquí, entre los 98 y los 118, es el objetivo del ciclo, para mí, claro, pero esto es sin contar los halving, o sea, perdón, uy, si, uy, madre mía, como estoy yo, sin contar los halving, sin contar los ETFs, lo que no sé es dónde nos van a impulsar los ETFs, de eso no tengo ni idea, vale, y yo de momento seguiré trabajando en base a esta teoría, analizaremos la parte on-chain, para ver cómo va, y a partir de ahí, pues, tomar decisiones, cada una a las suyas, evidentemente, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues pasar una resistencia, vale, para que, bueno, pues, que nadie se viva las manos a la cabeza, ya, tan rápido, tenemos una zona, y ahora desde este pico que tenemos aquí, hasta este otro, vale, vamos a marcarnos aquí, una zona, y la vamos a llamar también, aquí, soporte, vale, porque ahora mismo, eso, es una zona de soporte, la hemos pasado, y la estamos retesteando, ni más, ni menos, es decir, no ha pasado absolutamente nada más, esa zona de posible soporte, con una resistencia que tenemos en esa línea de tendencia, llegamos, tocamos, vamos a ese soporte, y vamos a ver ahora qué hace, es lo importante, la reacción en este soporte, si lo toca, que va a tocar, una vez, dos veces, tres veces, si empezamos a hacer un triángulo descendente, es posible que lo rompamos, si hacemos un triángulo ascendente, ya sabéis lo que toca, si es un equilátero de este tipo, también, a ver si es que luego, pero luego habla lo que sale a los cojones, vale, esto lo tenemos que tener claro, vale, esto simplemente son probabilidades, vale, y si nos hace uno de este tipo, vale, pues ya sabéis lo que es, una pedazo de banderita, de momento, si yo me voy al mercado de cuatro horas, sin que esto haya parado, porque esto no ha parado, vale, y vemos toda la zona de soporte, clara, clarísima, que la hemos marcado antes, vamos a marcarla aquí, con una línea de otro color, vale, aquí, vamos a ponerla en color naranja, por ejemplo, vale, para verla, es una zona, vale, no es justo esta zona, es toda la zona verde que tengo marcada, la zona de soporte, habrá que retestearla, puede ser que nos marquemos un canal lateral, aquí un tiempecito, un poquito, antes de romper más arriba, no lo sé, vale, no lo sé, porque ya os digo, tal y como está la cosa, el volumen sigue siendo muy muy bueno, sigue siendo excelente, así que, oye, bien, enhorabuena los premiados, y os digo, cuidad bien de vuestros bitcoins, hablaremos largo y tendido de todo esto, y bueno, a partir de aquí, pues a recoger beneficios cuando toque. Dicho esto, el total market tenía una zona de soporte, que eran los 2.55, está la red testeándolos, igual el mismo testeo que está haciendo bitcoin, lo está haciendo el total market, así que bueno, en ese aspecto no hay mucho que decir, la dominancia de bitcoin, evidentemente, bueno, pues se ha estado trasteando bastante por las altcoins, pero bueno, ahora baja un poquitito, ¿en favor de quién? Pues vemos que el USDT está subiendo un 4.85 y el USDC casi un 6%, ya sabéis que se está trasladando más dinerito a USDC, bueno, pues va teniendo cosillas, eso no quiere decir que USDT vayan a tirarlo, y, ah, Dios mío, no, bueno, hay que mirar los dos, hay que ver que esto es lo importante, es que aquí lo que vemos es que el mercado está diciendo, vale, yo simplemente me refugio otra vez en las stablecoins, a la espera de decir, venga, vuelvo a tradear a bitcoin, en cuanto a trading, ¿vale? En cuanto a trading, en cuanto a hold, no sé, de momento no se mueve una pena, porque muchos holders se ven en las gráficas de on-chain, que muchos holders de bitcoin normalitos, como tú y como yo, están vendiéndole a los gordos, están vendiendo su bitcoin, simplemente espero que realmente sean movimientos de trading y que en un momento dado, pues seáis capaces de poder comprar mejor, ¿vale? La libertad financiera y posible libertad futura que no de bitcoin, que ya te la da, ya te la está dando, en muchos aspectos, creo que hay que mantenerla, o sea, y hay que empezar a pensar en mantener una cantidad mayor de bitcoin cada ciclo, ¿vale? Mantenerlo en tu bolsillo, o sea, está bien tradearlo, está bien, ¿vale? Ganarle dinero, pero que vayas haciendo también un bolsillo, también pensando en el futuro, ya sabéis que tengo una especie de máquina de tiempo, una máquina de tiempo, no, una cápsula de tiempo, en la que tengo 0,1, ya iré intentando ver, bueno, aumentándola, ¿vale? Simplemente no voy a decir tampoco cantidades, ¿no? Porque yo creo que no va al cuento, ni tampoco nos interesa a ninguno, por mucho, sobre todo por seguridad, ya no por nuestra tía, nuestra prima, nuestra abuela, nuestra mujer, nuestra ex-mujer, sino por seguridad propia de cada uno, hay mucha gente que pone muchas veces muchas tonterías, ¡ay, pues yo tengo no sé cuántos bitcoins y tal, tío! Yo les digo, tío, mejor, si es mentira, que creo que es mentira, no lo pongas, y si es verdad, no lo pongas, porque si es verdad, pueden ir a por ti, y si es mentira, por una mentira, te van a romper los brazos, o sea, porque ahora ya sabéis cómo funciona esto, te hacen una llave inglesa, y con eso te, ya sabéis, ¿no? Te torturan, te sacan las claves rápido. En fin, que tengáis un poquito de cabeza en este aspecto, porque hay muchos imbéciles que dicen, ¡ay, pues enséñame esto! Enséñame tú a mí los huevos, a ver si no te has hecho un cambio de sexo. Bueno, vamos al día a lo que vamos, que la dominancia está ahí, bueno, paradita, yo creo que debe subir bajando Bitcoin, pero bueno, de momento está parada, y muchas altcoins siguen volando. El dólar indies hoy nos está haciendo un poquito de pupa, pero eso está bien, y la, bueno, ya sabéis que la, la inflación en Estados Unidos está haciendo un poquito de pupa, en los mercados se han dado mucha prisa, bueno, eso va a hacer que bajen los tipos de interés antes, y si no, no va a venir bastante bien, a ver si para el veranito nos los bajan, y nos hacen algo, algo bueno. En cuanto a las altcoins, vamos a la parte, bueno, pues a la parte positiva, que es más pequeña, y tenemos LPT, CTRX, otro 20%, está a tope, está en una zona roja, cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, ahí seguramente para, para venirse a la zona de 1. Por otra parte del RCP, que sigue, bueno, el PP sigue ahí a su puta bola, su rollo, RTM, también tenemos por aquí, los cortos de Bitcoin suben un poquitito, tampoco demasiado, ¿vale? O sea que veis que la presión bajista, tampoco es nada del otro mundo, el antes de ayer sí estuvo un poco más potente, pero ahora están con el culo apretado, es decir, alguna gente, me imagino que más de uno estaréis jugando algún corto, cuidado, ¿vale? Y bueno, pues oye, en el agua es los previados, ya está, ni menos, y hace lo que el cuerpo te vide, lo que te apetezca, FED, ACH, Nier, también un 3-11, bueno, casi llegando a ver resistencia, bueno, lo ideal es que ahora se venga aquí a soporte, tonte un poquito, y todo esto se relaje bastante. Ajix también está bastante bien, TIR, bueno, hay unas poquitas, que están aguantando, DOGE, bueno, ni poca chicha, en cuanto a lo positivo, en cuanto a lo negativo, pues bastante sangría en las altcoins, algo que es totalmente normal, DE PING, DE PANG, que bueno, pues está haciendo ya una zona de soporte, creo que empieza a ponerse interesante, a mi modo de ver, ¿vale? Si, igual, vuelvo a lo de siempre, sin ser, ni mucho menos, si yo me la pongo en mi color naranja, un consejo ni mierdas, ¿vale? Pero creo que, bueno, pues quizás no esté mal para empezar a comparar, a acumular algo, igual que, bueno, pues en POLIS la tenemos también acumulada, y está maravilloso, o sea, que qué decir, igual que TITA, etcétera, etcétera, ¿vale? De las asimas, tal, Melo se hará retoce un poco, quizás, o sea, puede ser una buena zona para hacer, para comprar lo que se vendió en la parte superior, bueno, eso ya depende de cada uno, RIO, también que la tenemos en cartera, pero está, después de tocar sus máximos, bueno, pues retrocede un poco, es algo que es completamente normal, NACA, tres cuartas de lo mismo, un 10%, son oportunidades de compra, creo que se debería de venir a la zona de soporte, pero bueno, el mercado va a ser el que lo marque, ¿vale? Donde vayan, así que, bueno, muy bien, unos días de relax, para que se relajen las gráficas, IOTA retrociendo también un 10% a la zona de soporte, a ver si la aguanta, sería bastante interesante para IOTA, da JOTA 10%, y bueno, y así unas pocas, estoy un poquito de soporte, polvo, así que no voy a seguir mucho más, vamos a terminar con Bitcoin, porque el movimiento que está haciendo, bueno, está interesante, y bueno, pues dentro de esta zona, que ahora mismo es un soporte temporal, tampoco es un gran soporte, ya hemos visto los que se han venido a retestear, fijaros que el retroceso que hemos tenido, viene a ser de un 7%, ¿vale? de momento, aquí tuvimos un retroceso del 14%, el anterior importante, fue toda esta zona, con un retroceso de un 20%, entonces, bueno, entre esas zonas, van a ser los retrocesos, entonces, y aquí decimos, bueno, a lo mejor se nos va a imaginar, que se nos va a un 15%, ya, o se nos viene a esta zona, para probar este soporte, es un 13%, 14%, es algo más que lógico, y si ya se va a cosas más grandes, a probar otra vez, por ejemplo, a retestear esta zona, ¿vale? pues tampoco sería ninguna locura, a la zona de 59.000, bueno, sería una oportunidad muy muy buena, así que, por eso, siempre hay que guardar un poquitito, y no volvernos locos en las compras, rápido, rápido, ¿vale? Hacer aquí un par de compras pequeñitas, está bien, pero luego hay que guardar el resto, por si va a más, ¿vale? Así que, paciencia, paciencia, más paciencia, muy bien el mercado, sigue siendo muy potente, así que, chicos, chicas, espero mañana estar en casa, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao.